Y así están las cosas por el barrio. Le cuento que la policía nos informa que una balacera ocurrida en horas de la tarde de hoy en la cuadra 300 de la calle East Locust ha dejado un saldo de una persona muerta. Según las autoridades, el incidente sucedió hace tan solo unas horas, pero en estos momentos el sujeto sospechoso de estar involucrado en esta balacera está atrincherado en una vivienda aquí en Laredo. Nuestra compañera Judith Rayo se encuentra precisamente en la escena con información más reciente. Judith, buenas noches. Estamos contigo. Cuéntenos. Muy buenas noches. Estamos aquí en la subdivisión de Cielito Lindo, donde supuestamente se encuesta el sospechoso involucrado en el homicidio que ocurrió esta tarde en el parque Ochoa Sánchez. Para aquí, para darnos más información, está el portavoz del departamento de policía, Joe Baeza. Así es. Ahorita lo que estamos aquí haciendo, estabilizando una área alrededor de una residencia que está aquí en las subdivisiones de Cielito Lindo. Estamos tratando de estabilizar una línea de comunicación con la persona que está ahorita barricada dentro de la casa. Hay diferentes equipos. Aquí las divisiones del departamento, el equipo de SWAR, el equipo de antibombas, también negociadores que se dedican a estos tipos de situaciones de crisis. Para nosotros ahorita estamos haciendo el más poder para resguardar la vida y la seguridad de esta vecindad. Y el promedio ahorita es de que lamentablemente tenemos un homicidio que ocurrió hace más temprano en la noche, el octavo homicidio del año. Y estamos ahorita trabajando baja la impresión de que la persona que está aquí en esta residencia supuestamente tiene conexión con eso. Hasta ahorita este caso es una situación muy fluida y está progresando. Pero ahorita todavía no estamos estabilizando ningún tipo de comunicación con esta persona. ¿Una información sobre qué pudo haber causado este homicidio? De verdad, un motivo de este homicidio no se ha declarado. Ahorita están entrevistando diferentes testigos y personas de interés en la comandancia en relación a lo que ocurrió en el parque. Pero hasta este promedio todavía se está progresando este caso que apenas se va en las fases infantiles. Muchas gracias. A usted. Miguel, regresamos con usted al estudio. Muchísimas gracias Judith por tu reporte en vivo desde el lugar de este atrincheramiento. En otras informaciones, fíjese que drogas, armas y dinero en efectivo descubrieron las autoridades en la cuadra 3500 de la calle Sócrates. Según el reporte, todo comenzó con una llamada alto al crimen. Los oficiales empezaron a vigilar la vivienda y luego el martes hicieron un cateo. En el interior de la casa, los agentes hallaron lo que está viendo en su pantalla. Drogas que estaban a plena vista, cucharas con heroína, bolsas con droga, cocaína, heroína y marihuana sintética. También hallaron seis armas de fuego. Dos pistolas de 9 milímetros, dos de 40 milímetros y una pistola .380 y una carabina de alto poder como la que ve en pantalla. Además, decomisaron 1.300 dólares en efectivo. Autoridades informaron que en el lugar arrestaron a dos sujetos identificados como Raúl García Jr., de 25 años y Fernando Teniente, de 22 años de edad. Los sospechosos enfrentan cargos de posesión de sustancias controladas, posesión de marihuana y además la investigación también se está dirigiendo acerca de la posesión de armas, ya que los oficiales de alcohol, tabaco, armas y explosivos descubrieron que dos de esas armas estaban reportadas como robadas y podrían también enfrentar cargos los arrestados de tipo federal.